Hola amigos, yo soy Deus Expedio y esta es la edición número... ya se me olvidó que edición era... 34 En esta edición hablaremos sobre... Rise of the Tomb Raider esta prohibido en Arabia Saudita Xbox se ríe de la falta de retrocompat... Fall Out 4 distribuyó... Fall Out 4 distribuyó... Distribuyó... Fall Out 4 distribuyó 4 millones... Eran 12... Fall Out 4 distribuyó 12 millones de unidades... Si tienes Pokémon, Alfa, Zafiro u Omega, Rubin... Ya puedes reclamar tu sol... Hola amigos, yo soy Deus Expedio y hoy tenemos un paisaje hermoso... Y esto es edición... Jajaja... Otra vez... Electronic Arts... Siempre me lleven esta palabra... Electronic Arts... Publicara... Publicara... My Nintendo será la plataforma que sustituirá... Y eso fue todo de la edición número 32... Espere que pase la moto... Y eso fue todo de la edición número 32 de Noticias Gamers... Espero que les haya gustado... Chao... Metrate la cámara tú solo... Jajaja... No... Ya, eh... No... 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 Gracias.